Los menores de edad que pretendían asaltar una dulcería que opera en el cruce de las calles Montes Urales y Sierra Madre de la Colonia La Cuesta fueron detenidos por la policía municipal. La intervención policial que ocurrió gracias a un ciudadano que reportó al centro de emergencia y respuesta inmediata 066 que los delincuentes se encontraban en la azotea del negocio. Los oficiales sorprendieron al llegar a estos jóvenes cuando intentaban romper el candado de la puerta principal con un martillo y posteriormente los detuvieron. Los menores de 13 y 14 años de edad fueron consignados ante la autoridad correspondiente por el delito de tentativa de robo a casa comercial.